a ver vamos a ver que en un grado de respeto no nos faltan dos pandillas no 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Vamos a empezar entonces? Y por favor, no hablas. Creo que este sí va a estar más cabrón. No, no, no. No, 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 no. Ya, con eso ya acabé. Esto es muy bueno. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué quiero? No, 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 no. No tengo flores. No tengo flores. No hay 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 flores. ¡Ay, pude la chinda! Creo que ni siquiera he usado esta arma. Ah, sí, tengo otra. De seguro que ni siquiera. No, pues sí. No, pues sí. Los maquillosos, nosotros vamos a jugar a la próxima vez. ¡Ah! ¡La la caja! ¡Cómo amo el sonido de los chicos llaman en la mañana! Mucho como en la vida real, los más fuertes van a prevalecer. ¡Todo bien, los lásidos, ¡vegan a vivir! ¡Bien! ¡Hopkins, estás con los huevos! ¡Quiero a todos que les damos a los mejores chicos, a los mejores! Ya se me olvidó con cuál pego. ¡Ah, ya! Ahí está el espacio. Tengo que poner este chonito. ¡Quítate, puta! ¡Eh! ¡Muy bien, mi hermano! ¡Vamos ver lo que game! ¡Nosotros estamos. ¡Nosotros podrá ganar! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ya estábamos! ¡Todo bien! ¡Los hicimos! ¡Los hicimos! ¡Lo resuelve! El objetivo no perder es que me descanse ahora. Esto realmente va a ser un maldito. ¡No olvides que soy un expert! Ok, hero. Vamos ver lo que tienes. ¡Sensidium! ¡Leave me alone! ¿Quieres descanse ahora? ¿Quieres ser amigos? ¡Oh, yeah! ¡Oh, break my death! ¡Oh, yeah! ¡Oh, break my death! ¡Oh, yeah! ¡Oh, break my death! ¡Oh, no! 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 En el fútbol también se iría. Estoy en el cerco. Cerco. ¡Hey! ¡Oh! Es tú. ¿Es que alguna manera de reunirte tu nuevo boss, Harington? Bueno, ¿es es? Hmm... Uh... No. No, ¿qué? No, señor. That es mejor. At ease, girls. Listen... Boss... ...los greece monkeys están haciendo la vida muy difícil para Gord. That es porque Gord estaba enseñando una de sus hijas un buen tiempo. Algún líder you turned out to be. Mi padre dice que el liderazgo es sobre mirar a los que llevan. Él me enseñó eso justo antes de que todos los que llevan. Entonces, ¿qué quieres que yo haga? Les enviarles un mensaje? All over their dirty little slum. ¿Por qué debería? Porque eres el boss. Exactamente. Yo soy el boss, y voy a enviar el mensaje. No, primero los ayudo y ahora los voy a... ...los voy a chindrar. Jajaja. ¿A dónde tengo que ir? Ah, ya está, ya. ¿Qué? Arrabe en ninth. Ok, ya está. No, se escomo Doesn't work on the floor. the rhmanino son completely dry little food. Saber. Arrancate las garras de gate. Wat a pretty society. Y, la rasella que sacó su garras... Lo que no puedes ser y cruzada ni washed. Y ella jugaba las helpes de garras... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién podría llamar a este artista? 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 Amigo, necesito su ayuda. Amigo? ¿Quién podría llamar a este artista? 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 ¡Andal MR! ¡Suscríbete al canal! Ah, ya está, ya de nuevo. Me hubiera llevado la bicicleta. 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 Me gustó. Dije que lo hiciste. Sí, realmente. Algún amigo que acabas de ser. Debes pensar que soy muy caro. Solo un caro caro. Bueno, eso es. Espera. Ridiculosa. Mujeres. Oh, mira a ustedes dos. Estás patrón. Pero pensé que me gustaba. No creo en esto. Estas dos debes salir adelante. Escucha, tenemos que salir adelante. Cuando Johnny Vinson ve a verte con su amiga. ¿Por qué? Tengo que estar alrededor de aquí. Vamos a encontrarlo. Aquí están. 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 Ya que tenquería. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!